jajajaja un puerto de mano a ver, va a apretar un botón ea va a apretar un bloc va al léa a apretar un bloc a ver vau a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¡Uhú! ¡A la otra puerta! ¡A la otra puerta! ¡No, no, no! ¡A la otra puerta! ¡A la otra puerta!